Música Bienvenidos nuevamente a Canet y en esta ocasión les hago otro Book Tag y este es el Book Tag Infernal en el cual me trajo mi amigo Juan Carlos de Para Que Leer y este tag está basado en el libro de la Divina Comedia y son nueve preguntas y cada una correspondiente a cada infierno si no han leído la Divina Comedia no se preocupen y si lo quieren hacer pues lo pueden hacer Infierno número uno, Limbo una novela extensa y pues bueno este es el libro más gordo que tengo aparte pertenece a una saga entonces y es Amanecer de Stephanie Meyer que como ven está muy gorda tiene 828 páginas y pues si es el más corrupto que tengo y pues todo el mundo ya sabe que va este libro así es que pasemos al infierno número 2 La Lujuria un libro erótico como les dije en el otro video en un video pasado no tengo un libro erótico como tal pero tengo un libro que tiene erotismo y así y las escenas así son así como que bien descritas y estoy hablando de El penúltimo sueño de Ángel Abecerra este libro ya saben que pues es una novela así extraña y pues está lindo ¿no? y es este y si tiene como que escena así infierno número 3 el de los golosos personaje que cocine y pues en este este elegí un libro que como que no tengo muchos libros que hablen así como que ah de cocina y todo eso en el que elegí un personaje que cocine y que se dedique a cocinar en la historia y pues elegí a sartén de la sala de Maze Runner ahm porque pues sartén se dedique a cocinar si y pues como recetario tengo no tengo muchos recetarios la verdad y este me lo traje por ejemplo porque en realidad quería uno de cocina italiana y pues tengo este de sopas y cremas que la verdad se ven bastante bien me gusta mucho la edición que tiene porque miren como recetario como lo puedes presentar y todo eso así es que pues es este este lo conseguí en gratis infierno número 4 el de los avaros un personaje tacaño y pues en este no puede haber otro que el libro de cuento de navidad o canción de navidad de Charles Dickens en donde sale el personaje de Scrooge y es que ese es el más avaro de todo y aparte del libro se trata él entonces que más quiere 5 el infierno de los coléricos un libro que te ha enfado mucho y creo que ya les había dicho en un wrap up cuando lo leí así y pues este es el libro que más me ha enfadado me enfada mucho este libro me gusta si me está gustando la sabes el primer que lo voy pienso seguir con con los otros de la trilogía perdón pero es que la selección me hizo enojar mucho sobre todo al final les juro que no podía no podía con esto la puerta es preciosa pero no podía con ella infierno número 6 el de los herejes un libro que tenga un tema religioso o que tenga un personaje obsesivo con la religión y pues en este creo que no hay mejor libro o sea que yo tenga que Eternos de Kirsten Miller y es que la abuela de Haven que es Imojin esa vieja por dios es que me enoja mucho aparte ocupa la religión como como mal así y en otro caso podría ser The Blessed que o The Blessed no sé cómo se pronuncia que pues como saben es de una santa así y pues ya no conocen no el tema pero siento que le faltó saber desarrollarlo al autor así es que estos dos son los que tengo de tema religioso por así decirlo y pues sí infierno número 7 el de los farsantes una película adaptada al libro que no te gustó la verdad es que trato de darles oportuno a todas las películas y hasta ahorita no he encontrado alguna que diga no esa no está horrible no porque muchas veces no he leído el libro aunque sé que hay un libro no lo he leído o esas cosas pero no he encontrado una película ni siquiera la de Cazadores de Sombras la Cazadores de Sombras me gustó hasta cierto punto y creo que una que sí me hizo enojar así mucho fue la de Amanecer Parte 2 no sé por qué pero aún así no es como que no es malísima la película o no sé así es que creo que fue es la que más me ha hecho enojar pero pero pues me gusta número 8 el de los violentos un libro donde ya mucha sangre y mucha mucha violencia y pues igual yo no puedo tener un libro más sangriento que este hicieron una matanza terrible y todo y yo creo que ya todos saben ¿no? y estoy hablando de Sin Sajo de Susan Collins y este pequeño libro tan hermoso acá contiene mucha sangre y en cada página que hay acá se derrama sangre así es que ustedes sigan de qué tiene número 9 el infierno de los traidores un libro donde haya un traído traído y bueno acá tengo dos opciones bastante diferentes y bueno el primero es en clave en este libro hay un traído y así de hecho tengo tres este ok este y después tengo bueno este como saben es una distopia y después tengo la saga de Hush Hush que en cada libro hay un traidor y esto así como que te amo y de momento todo malo te traiciona y pues sí en este hay muchos traidores en este hubo uno y todavía no sé quién es así es que a ver veamos y el tercero es Trono de Cristal bueno de hecho en las micro novelas pero supongo que conforme pasan las novelas de Trono de Cristal nos vamos a ir dando cuenta quién fue el traidor en realidad y pues sí eso fue todo el tag voy a dejar los taggeados al final del video espero que lo hagan y no olviden pasarse por el canal de Juan Carlos para que chequen el video original que está muy muy bueno y así y pues sí nos vemos después les mando un beso y adiós